Colombia firmó el jueves el nuevo acuerdo de paz renegociado con la guerrilla de las FARC. El pacto fue rubricado en una ceremonia discreta en un teatro de Bogotá que contrastó con la pompa de la firma anterior. El nuevo acuerdo busca acabar con medio siglo de confrontación luego que el original fuera rechazado en un plebiscito. Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos, del 50% de los que votaron sí y de un importante porcentaje de los que votaron no. Ahora el texto será únicamente sometido a aprobación del Congreso de mayoría oficialista. Una decisión cuestionada por la oposición que rechaza principalmente que guerrilleros culpables de delitos atroces puedan presentarse a cargos selectivos antes de cumplir sus penas. Y los colombianos siguen divididos. Yo creo que son el paso más importante que ha dado el país en los últimos 60 años. La trascendencia que esto tiene para nuestra vida, para la vida de mis hijos. No estoy de acuerdo que el Congreso vaya a aprobar los nuevos acuerdos de paz, ya que los colombianos todos votamos como voto popular por un no. Y en ese no, ahorita van a firmar unos acuerdos que no nos tienen en cuenta nosotros. Según el acuerdo, ahora las FARC deberán comenzar a agruparse en las zonas donde dejarán progresivamente sus armas durante los próximos seis meses, bajo supervisión de la ONU. La paz no estará sin embargo completa mientras siga activo el guevarista Ejército de Liberación Nacional. El gobierno intenta iniciar con ellos una mesa formal de diálogo, pero no lo ha logrado porque el grupo rebelde aún no libera a un ex congresista secuestrado.